hola cómo están bienvenidos al canal como podrán ver la imagen pues se viene un mechel smith bf 109 de la marca border este será en escala 135 una escala algo extraña para aviones ya que lo usual son 172 148 o 132 y más raro 124 pero no 35 no es una escala típica de aviones es más bien típica de tanques y es ahí donde el bechel smith 109 de border tendrás su éxito dado que será muy bien complemento para dioramas de vehículos que tengamos en nuestro stock de escala 135 figuras 135 es decir el abanico complementos es bastante amplio para dioramas y que realmente no tiene una competencia en dicha escala este modelo saldrá a la venta en 2021 todavía no está confirmado el mes pero ya es una realidad por lo que pues ya nada más estemos al pendiente de la página de facebook de border y de los distribuidores como amomig que son quienes distribuyen algo de border y de las tiendas locales distribuidores en nuestra ciudad para ver cuándo estará disponible y hacer nuestro pedido dado las imágenes que se han compartido en foros creo que el modelo se ve bastante bien en tiene un panel negativo vienen los remaches trae el motor expuesto los las tapas del motor vienen moldeados en plástico transparente por lo que lo quisieran dejar así en transparente para que se vea el motor o bien dejarlo con las tapas abiertas como les digo creo que es un border es una buena marca este 27109 135 creo que hay muchos 1009 en el mercado pero 135 no hay entonces ahí estará su punto fuerte no esperemos ya tenerlo en nuestras manos esperemos poderlo conseguir una vez que salga y traer el vídeo en el canal de su análisis y posterior armado bueno espero que tengan un buen día hasta luego